¿Qué es AXPO? AXPO lleva ya siendo centro de control más de 10 años. Ofrecemos el servicio de despacho delegado a red eléctrica y somos una de las carteras con mayor volumen, sobre todo el volumen de renovables, con lo cual acumulamos la experiencia necesaria para poder dar un servicio adecuado en Portugal. El turno de operación que tenemos está formado por 12 operadores, con lo cual en cada turno como mínimo hay dos operadores y tenemos una monitorización de toda la telemedida bastante potente. Adicional a todo lo que he comentado antes, tenemos un sistema de escala que está desarrollado internamente, con lo cual tenemos mucha flexibilidad a la hora de conectarnos a cualquier escala de parque o cualquier escala de cualquier instalación, con lo cual esto nos garantiza poder acceder a cualquier cliente, incluso hemos hecho soluciones ad hoc para poder conectarnos y obtener la telemedida. Somos muy flexibles a la hora de conectarnos a cualquier instalación.